Hola, soy Manuel Bartual, guinista, dibujante y editor. Me dedico a contar historias. He dirigido la película Todos tus secretos y una docena de cortometrajes que han recibido premios en festivales como Noto Film Fest o el Festival de Cine de Málaga. También he escrito la novela El otro Manuel y he publicado historias en Twitter que han dado la vuelta al mundo. Me gusta jugar con los límites entre la realidad y la ficción, crear esa incertidumbre que mantiene al lector alerta. Contar una historia en Twitter es una forma orgánica y cercana de desarrollar una narrativa. En el proceso puedes conquistar a una audiencia, ver en directo cómo reacciona a tu historia e incorporar sus comentarios a la trama. Lo que me entusiasma de esto es encajar todas las piezas de rompecabezas antes de empezar a escribir. En este curso de Domestika, aprende las técnicas para escribir tus historias en Twitter e interactuar con tu audiencia. Como proyecto final, crearás tu propio hilo de ficción en Twitter. Primero te ayudaré a familiarizarte con Twitter y te enseñaré todas las herramientas que nos ofrece esta plataforma para contar una historia. Luego te mostraré en qué nos podemos inspirar, cómo es mi proceso creativo a la hora de concebir una historia y qué géneros narrativos funcionan mejor en Twitter. Después veremos quién será el narrador de nuestra historia y si merece la pena usar nuestro perfil de Twitter o abrir uno nuevo para contarla. Pasaremos a construir nuestro hilo a partir de una escaleta básica. Veremos cuándo publicar la historia y qué elementos gráficos necesitaremos para apoyarla. Hablaremos del arranque de la historia y de cómo dividirla para que los 280 caracteres de cada tuit sean una herramienta narrativa para mantener a tu audiencia en vilo. Y hablando de audiencia, veremos su participación en nuestra historia y las ventajas de interactuar con ella. Por último, veremos cómo medir y gestionar la repercusión de tu historia y cómo un buen hilo puede ponerte en el mapa. Al finalizar este curso, serás capaz de darle forma a tus ideas y escribir mejores historias para Twitter. Este curso es para quienes quieran mejorar su narrativa y buscar visibilidad en Twitter a través de la ficción. Empieza a mover los hilos de tus historias. Gracias. 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 Gracias.